Hola familia, soy Omar Oropeza y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre las cosas raras que estamos viendo en muchas iglesias. Rituos, costumbres y las cosas raras que estamos viendo en la alabanza y adoración dentro de nuestras iglesias. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Antes de continuar, les voy a pedir que por favor comenten. Me gustaría saber su opinión. También presione like, me gusta o cinco estrellas en las plataformas de podcast. Y si es primera vez por estos lados, suscríbanse y presionen la campana de notificaciones. Y como siempre les pido, compartan este podcast, este video, para así de esa forma hacer crecer esta familia. A mí, por lo menos una vez por semana, alguien me envía un mensaje o a través de las redes sociales, Facebook, Instagram o un correo electrónico o inclusive por WhatsApp, para los que tienen mi número de teléfono o por Messenger en Facebook. Me envían algún mensaje o me taggean con un video, un post para mostrarme todas estas cosas raras que ellos ven en una iglesia. Mira cómo hace esta iglesia, el tipo de música que tienen en su iglesia. Mira esta otra iglesia en Colombia. Mira esa música tecno que tienen. Mira esta otra iglesia. Mientras están adorando a Dios, tienen humo por todos lados. Mira esta iglesia como oran por estas personas. Mira esa iglesia con aceite de olivo y los papelitos. Mira este otro. Antes tenía el título de pastor, pero ahora es apóstol. Mira este otro pastor. Ya no es apóstol. Se puso el título de obispo. Dios mío, por favor. No existe la iglesia perfecta. Pero si les aconsejo de que se congreguen en una iglesia que se asimile más a lo que dice la Biblia, la Biblia, la sana doctrina, aunque muchos se burlan de la sana doctrina. Pero es así, es así. No voy a hablar mal de ninguna iglesia, de ningún ministerio, de ningún pastor, de ningún obispo, de ningún apóstol, de ninguna profeta. No lo voy a hacer porque, porque no, yo no lo voy a hacer. Son iglesias de que son, no están bajo una cobertura, no están bajo los bautistas o los bautistas del sur, no están bajo las asambleas de Dios, no están bajo ningún concilio. Son iglesias independientes, pero allá ellos, allá ellos con Dios, allá las personas que dicen ser cristianos y no leen la Biblia y simplemente creen todo lo que dice el apóstol o el pastor y aplauden todo lo que dicen. El apóstol, bravo, el apóstol dijo esto, así que tiene que ser verdad. El apóstol está haciendo esto, tiene que ser bíblico. Dios mío. Examinen todo, examinen todo y quédense con lo bueno y echen afuera todo lo malo, todo lo que no sea bíblico, todo lo que no sea de Dios. Dios, tomen tiempo de leer o pregúntenle al pastor o al apóstolo o el obispo. Si usted está congregado ahí y usted sigue dando sus diezmos ahí o sus ofrendas, usted puede acercarse al pastor y de pedir hermano, usted eso es lo que hizo el otro día en la iglesia. Si el domingo en la mañana o el jueves en la noche, eso es bíblico hermano, usted dónde, dónde vio eso en la Biblia para nosotros imitar y llevar a cabo y que sean responsables por sus acciones. No le tengan miedo a su pastor, a su apóstol, a su profeta, obispo, no importa el título. Pero yo no voy a usar estos medios para criticar a una iglesia, a criticar un pastor, mencionarlos por nombre, porque no lo voy a hacer. Ore por su pastor, ore por sus líderes y ojo, iglesia perfecta no hay, no existe. No se pasen toda una vida saltando de iglesia en iglesia, buscando esa iglesia perfecta. No deje que Satanás se robe su bendición. Los quiero, un abrazo bien fuerte y que Dios les siga bendiciendo.